Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios de ser Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrá, sé que vendrá, a vivir nuestro sueño A hacernos una verdad Música Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando me enteras, sé que vendrá, a vivir nuestro sueño Hacerle una verdad Música Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, 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 siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, siempre, siempre, siempre Sé que sigas siendo primero, único y verdadero Quiero que tú me quemes, siempre, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Quiero que tú me quemes, siempre, siempre No descansaré, no desmayaré, hasta que no hay para verte La, 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 mi amor Que frío No creía que doliera, tanto por error perderte No pensé que tú me fueras, a partir del corazón No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto Nada de tierno, todo bueno, cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto Que tú eres el amor perfecto y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo y hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde, porque sin ti no vivo Si volvieras a mi Si volvieras a mi Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Si tú vuelves a mi Un mundo perfecto espera por todo Si volvieras a mi Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Si tú vuelves a mi Un paraíso espera solo para ti Para ti Esas noches son muy frías Y mis lágrimas son nieves Que con el a mi tristeza Mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte Y lamento haya llorado Yo también pagué con creces He aprendido la lección Si volvieras a mi Sentirás conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mi Un mundo perfecto espera por todo Si volvieras Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Un paraíso espera solo para ti Para ti Ti, 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 ti Pásalo Vaya Mamuchi Si volvieras a mi Si volvieras No creía que no viene tanto Por error perderte Te está imparando la condena Si volvieras a mi Si volvieras Y no pensé que esto fuera pa' partirme el corazón Como lo mandé hoy Otra vez Cuchi, 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 un gris ya Explosión salsera que me acompaña aquí Si volvieras a mí, si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí, si volvieras Quisiera devolver el tiempo y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras a mí, si volvieras a mí Si volvieras, cómo me haría feliz Si volvieras a mí, estoy esperando Si volvieras, por ti Si volvieras a mí, sentiré conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras, si volvieras a mí, si volvieras a mí Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera solo para ti Para ti, 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 ti ¡Vuelve! No me niegues la vida Que yo quiero ser feliz Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras, no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que mi costumbre hacía perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no, como ayer Que fui engañada y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué Y solo me enteraste en la peli Nunca imaginé Ciego me quedé No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas No me fingas En tus sueños no me cambias Dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no Y hoy no me quedo No, no, como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no, como ayer Que fui engañada y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué Y solo me enteraste en la peli Nunca imaginé Y liste me quedé Osvaldo Espino Osvaldo Espino Toma y dame y dame que suerte Dame un poco, poco de cariño Mira, preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas, y hagas Ni te digas Toma, toma y dame que suerte Dame un poco, un poco de cariño, mira preciso el anillo y las llaves del castillo. Música Dame un poco, un poco de cariño, mira preciso el anillo y las llaves del castillo. Música Seguro mujer que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar, tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Música Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Música Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Música Yo solamente fui le escuchar, para hacerle ver, que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Música Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo, tú con él. Yo sé que jugaste con mis sentimientos, tú con él. Todo con juegos que tuviste conmigo, tú con él. Pero en ese juego yo me enamoré, tú con él. Yo no me di cuenta, escucha mujer, tú con él. Me bailo, te lo juro, mamita, desperté. Música Oye Miguel, don Miguel, allá en Cali, un saludo de acá. Música Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Tú con él Yo solamente fui le escuchar, para hacerle ver. Tú con él Que tú podías, si tú querías, vivir sin él. Tú con él En el juego del amor, unos vienen y otros van. Tú con él Mira mamacita Oiga, lo perdiste a tu vez. Tú con él Oiga, esquiva, mamita, mamita, que vive. Música Han tenido problemas con el suegro. Pues esta canción se trata de eso. Cántala conmigo. Música A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres. Alejándote de mí, él es feliz. Música Que hay de malo en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti. Consonar a tu alma si busca consuelo en mí. Música Que hay de malo en amarte como yo te amo, caminar de tu mano, morir para ti. Descubrierte en un mundo de amor inventado por mí. Música Será caso que él jamás será Música Que a mis años nunca tuvo Música Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en lavar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti. Música Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir amor. Música Estás dedicado a todos los suegros del mundo, a los buenos y a los malos. Música Música A tu padre como de costumbre, te ha dado porque tú renuncies, el amor que yo guardaba para ti. Música Te ha prohibido mencionar apelo, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. Música Que hay de malo en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Música Que hay de malo en amarte como yo te amo, caminar de tu mano a morir para ti, reflejarte en un mundo de amor inventado por mí. Música Será caso que el alma se enamoró, que a mis años nunca estuvo, amor. Música Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y vivir. Música Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en cantar solo por ti, que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero, que hay de malo en ser joven y cantar y vivir. Música 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 Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en cantar, si cuando canto solo lo hago para ti. Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en amar, en vivir, en ser joven y reír. Música Oye baby, te quiero, que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en sentir, que hay de malo en cantar, cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera, el amor no tiene fin. Música Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en ser joven y vivir. Música Que hay de malo en quererte, como yo a mi te quiero, que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir, amor. Música 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 Se parece mal de aquí, que no pude aguantar En mi cuerpo el deseo, que la tuve que amar Sentí la necesidad, de tener que dejar Sentí miedo, sentí a peso, de poderme equivocar Llegar a esa primera de mi viaje Como empezar de nuevo, después de mi estar Relanzar las caricias, cuando nos pensamos Vamos a sentir la melodía, antes de hacer esta canción Como si la noche acudiera un poco más, enreda Como si la lluvia que llegara, sin presa, en cuanto al sol No sé si no se realizará, yo antes de vivir Como si el niño llorara Como si la noche acudiera un poco más, en cuanto al sol Se parece mal de aquí, que el nombre llamaban por igual Y la misma risa, cuando sonrisa No sé que llevas un piso, me parece muy bueno, sentí miedo a sentir peso, de quererme enamorar otra vez. Y no podría decirle otra cosa si la veo, que la extraño, que lo siento, y no podría decirle otra cosa si la veo. Y sigue viviendo en mí, quisiera ser que feliz, y no puedo. Y no podría decirle otra cosa si la veo, que no soy yo quien decide en este caso, por ese motivo y la cantar de mi fracaso. Y no podría decirle otra cosa si la veo, que la extraño, que lo siento, arriba la mano chingrayo. Y no podría decirle otra cosa si la veo. Que lo siento Arriba la manita de nuevo Arriba Arriba la manita de nuevo Arriba la manita de nuevo Arriba la manita de nuevo Fue mi media mitad, un sabor conocido Me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Me fue esa fuerza y ese todo perdido Se encargó de esperar el sol sobre su ventana Y hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue tu amor como un elevador cuando no tengo alas Y ya la lumbre en sol tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y besa más o adiós que si llevará el mundo sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad y yo un cielo perdido Y hoy me duele su amor, mi bastón preferido Se encargó de esperar el sol sobre su ventana Y hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue tu amor como un elevador cuando no tengo alas Y ya la lumbre en sol tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y besa más o adiós que si llevará el mundo sobre mis espaldas Y sus espaldas Como explicarle que también yo la amaba Que también yo la amaba Anda Ahora nos subimos de problema Vas Pues mundo Como explicarle a mi alma me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad, no he podido enterarse Bebe mucho más que quitar tu vestido Cuando expliquele a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no voy a explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Cuando expliquele a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, fue mi media mitad, y me duele pensar que se ha añadido Cuando expliquele a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, sentado en mi ventana, yo viento Cuando solo lloro y me digo Cuando expliquele a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad, me siento tan mal, desde que se fue Me falta su amor, me siento mentir Cuando expliquele a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no supe entregar, abierto el corazón Ya la he perdido ¡Woo! Cada día que pasa, te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego, alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado, sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasa, te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego, alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado, sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, 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 siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Siempre, 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 quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre, siempre puedes contar conmigo No te rindas, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas de mí, sincero he sido Siempre, 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 quiero soñar contigo Siempre, siempre, puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Música Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Que no detenen el tiempo Y que se pare el reloj Y que viva Colombia, Colombia Siempre, 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 quiero soñar contigo Siempre, 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 puedes contar conmigo Música Música Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Te llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y querremos siempre En ti la felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar En tu senda encuentres a alguien Que te sepa querer Que nunca juegue Ni haga daño A tu buen corazón Y tendrás En mi siempre un buen amigo Y por siempre puedes Contar conmigo Contar conmigo ¡Milón! Y diera a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Ya sé mi amor Por los bellos momentos Triste y cruel realidad ¿Qué puedo hacer Si este amor Ha llegado a su final? Ya sé mi amor Por los bellos momentos Juntos compartimos La felicidad Y ahora tu vida Ha cambiado de rumbo Gracias mi amor Por los bellos momentos Gracias Por los bellos momentos Que llevaré por siempre En mi mente ¡Mateca! ¡Mateca! Gracias mi amor por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte si le diste a mi vida calor, ternura y pasión? Gracias mi amor por los bellos momentos Que nadie juegue contigo y no lastime tu buen corazón Gracias mi amor por los bellos momentos Si no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz como lo fui contigo Gracias mi amor por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte si le diste a mi vida calor, ternura y pasión? Gracias mi amor por los bellos momentos Que nadie juegue contigo y no, no Que no lastime tu buen corazón Gracias mi amor por los bellos momentos Si no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz como lo fui contigo Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi dueño en el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Que jamás habrá nadie igual que tú Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor Que me hagan sentir como lo hacías tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Música Colombiana, colombiana como te quiero Malme, igual que tú Si tu cariño, yo me desespero Malme, igual que tú, igual que tú Si no estás conmigo, te juro que me muero Malme, igual que tú, igual que tú Yo he podido conseguir a nadie como tú, amor No he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Otra vez Con el lobo Y su queta No puedo vivir sin ella Nadie cualquiera tú, nadie cualquiera tú No puedo vivir sin ella Y sus besos y sin tus caricias No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme a no tenerte No puedo vivir sin ella Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé Tú me haces falta Tú me haces falta desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí, LV Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, ni las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, es el momento en que di contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, es el momento en que di contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida, te sonroja si te miro y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se dé una vez en la vida. Quiero llenarme de ese amor, 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 amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu caratín, dámela, llame de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo llegará al cielo. Si me das el son que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos a bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto tiempo al oído. Deja atrás los perjuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vuélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre. Algo que solo se dé una vez en la vida. Quiero llenarme de ese amor, 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 amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu caratín, dámela, llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo llegar al cielo. Si me das el son que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos. Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi vida linda. Dame la bono de unidad, de plasmar el fino lienzo, lo más bello de ese amor. Para llenarme contigo, mi vida. Quiero enseñarme de tu cuerpo y tus sentidos. Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda. Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores. Tú y yo, pondremos el vaso en las flores. Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos. Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi vida linda. Dame la bono de unidad, de plasmar el fino lienzo, lo más bello de ese amor. Para llenarme contigo, mi vida. Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos. Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda. Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores. Tú y yo pondremos el vaso en las flores. Música Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos. Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda. Quiero llenarme de ese amor, 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 amor del bueno. Si me dejas, te lo olvido de rodillas. Música 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 Contigo aprendí a vivir, que te amore el silencio cada anochecer. No ves que de rodillas estoy diciéndome, tú eso es mi mejilla, me gana mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Música 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 Quédate conmigo, que yo soy tu amigo y te voy a abrigar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, yo te quiero amar, no te voy a dejar, yo te quiero acompañar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate al lado mío, que te voy a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, si la cosa se pone buena, un besito yo te quiero dar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate, oye peruana, que te quiero brindar Otra vez Cuchi, 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 cuchi Compagún y sorqueta Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando, que te amo se crece y tanto me hace daño Te juro por mi madre peruana, que no te voy a dejar jamás Muchas mujeres han pasado por mi vida y vino la peruana y me vino a conquistar Te juro por mi madre peruana, que no te voy a dejar jamás Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, quiero ser tu amor de ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien Que quede bien Que quede bien Que quede bien Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar, debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino me arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que hey, no te tengo que olvidar Hoy he decidido que te tengo que olvidar, lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Que en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que está manzobrando mal ¡No, junta, junta! Es imposible, amame, que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así, de esa manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme, mamita linda, a otras tierras a pelear Es imposible, amame, que yo te quiera Mamita linda, si has de tratarme así, de esa manera A no ser que por culpa del destino A no ser que por el destino Es imposible, amame, que yo te quiera Es imposible, amame, que yo te quiera Mamita linda, si has de tratarme así, de esa manera Mamita linda, si has de tratarme así, de esa manera Y esto es para que sepas, Cristina Es imposible, amame, que yo te quiera Que yo te quiera Mamita linda, si has de tratarme así, de esa manera Es imposible, amame, que yo te quiera Mamita linda, si has de tratarme así, de esa manera El saludo viene especial para toda la gente de Caracas, de Venezuela Con mucho cariño Mamita linda, si has de tratarme así, de esa manera Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera con ti tu risa Me le toca en tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte Ven cerca Al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo más de esta gloria Evitando estaré sola No llorar No llorar No llorar Ni morir por tu recuerdo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando. A-A-I. Y positivo. Gracias. Y si tú supieras. Y si tú supieras. Y si tú supieras. Si tú supieras. Y si tú supieras. Y si tú supieras. Yo te recono. Y si tú supieras. Y si tú supieras. Yo te escucho. Porque le digas. Y si tú supieras. 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 Después de la tormenta, viene la calma. 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 La calma. La calma. La calma. Gracias por ver el video 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 Audiojungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!